El auténtico canal informativo de toda la gran familia virtual, estamos con Lisandro Enrique Luego el triunfo de Bertolini El Paso, el triunfo clásico real Lisandro, ¿cómo te sientes después de haber trabado a las vecinas por trípoli a uno? Bueno, contento, había mucha gente, un buen clásico, bonito, así que motivante igual para los nuevos que llegaban Llegamos como 8, así que contentos con el apoyo de la gente y ojalá en cada partido de local sea así masivo Nico, o sea, perdón, ¿cómo te sentiste jugando junto a Nicolás Frey en un partido que fue bastante burro en el medio campo, en los primeros inicios del partido? No, bien, digamos que estamos pendientes en el medio, hay que practicar más, más la semana, pero vamos bien encaminando un sitio, así que para así que sigamos así y sigue ganando La verdad que ha sido tu segundo encuentro con la hinchada de Bertoliana La verdad que no ni siquiera te imaginas la alegría que nos ha pintado todo el plantel por derrotar a las vecinas, por tres gole a uno en este partido ¿Qué te pareció el fin del partido en esa celebración, justo a toda la barra? Bueno, ayer igual vinieron los hinchas a hacer un banderazo Que igual, es verdad, tiene una bonita hinchada, así que, igual, nos motiva a eso a nosotros para seguir adelante y jugando el partido para el tiempo Bueno, felicitamos por haberle dado un poco más de sorpresa al medio de Bajo del Pinero Y así que ir trabajando para que estonde la pelea a este año 2010 No, gracias a usted, vale, gracias